El Padre Antonio El Padre Antonio Cada semana para los que busquen la salvación Oh, 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 oh El niño Andrés Eloy Pérez tiene 10 años Y estudia la elementaria Simón Bolívar Javier no sabe decir el credo correctamente Le gusta el río jugar al fútbol y estar ausente Le han dado el puesto a la iglesia de Monaguillo A ver si la conexión compone al chiquito Su familia está muy orgullosa porque a su vez Se cree que con Dios conectando a uno conecta a diez Suenan las campanas un, dos, tres Oh, 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 oh El Padre Antonio y su Monaguillo Andrés Suenan las campanas otra vez Oh, 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 oh El Padre Antonio y su Monaguillo Andrés Andrés El padre condena la violencia Sabe por experiencia que no es la solución Les habla de amor y de justicia De Dios va la noticia vibrando en su sermón Suenan las campanas, un, dos, tres Oh, el padre Antonio y su moraguillo Andrés Suenan las campanas otra vez Oh, el padre Antonio y su moraguillo Andrés Andrés Y al padre lo halló la guerra un domingo en misa Dando la comunión en manga y camisa En medio del padre nuestro entró el matador Y sin confesar su culpa le disparó Antonio cayó coste en mano y sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé Y entre el grito y la sorpresa agonizando otra vez Estaba el Cristo de Pago pegado a la pared Y nunca se sumó el criminal quien fue El padre Antonio y su moraguillo Andrés Pero suenan las campanas otra vez Por el padre Antonio y su moraguillo Andrés Ya, 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 ya El padre Antonio y su moraguillo Andrés Y se sumó el padre Alejandro y su moraguillo Andrés Y se sumó el padre de Pago pegado a la pared Suena la campana, que tierra va a temblar, suena la campana, ay por América, suena la campana, oh virgen señora, suena la campana, quien nos salva ahora, suena la campana, de Antonio y Andrés, suena la campana, para el beca y oyela otra vez, suena la campana, Centroamericana, suena la campana, por mi tierra hermana, suena la campana, mira y tú verás, suena la campana, el mundo va a cambiar. ¡Suscríbete al canal! Suena la campana Suena la campana Es nuestra libertad Suena la campana Porque un pueblo unido Suena la campana Tanto será vencido Suena la campana De Antonio y Andrés Suena la campana Venga y suena la otra vez Suena la campana Por un puro abuelo Suena la campana Arnulfo Romero Suena la campana De la libertad Suena la campana Por América Suena la campana Suena la campana Suena la campana Super Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.